Música Os traigo hoy una nueva partida dentro de la exhibición que realicé en las quintas jornadas intercontinentales de Alcosebre, organizadas por el Club de Ajedrez de Alcalá de Chiver. Ahí estaba explicándole a mi rival que me había puesto con blancas porque llevaba muchas partidas jugando con negras, que me dijo, ah, te pones conmigo con blancas. Bueno, y ahí comenzaba la partida contra el joven Nicolás Bellón que ha sido campeón de Castellón en diferentes categorías. Una de las grandes promesas del ajedrez en la comunidad valenciana me jugaba un dragón hiperacelerado, ahí estoy yo jugando una de las líneas teóricas, ahí capturando en E5, presionando en C6 y me juega esta línea donde el negro busca rápidamente un cambio de damas. Se puede jugar tal y como yo hago cambiando en C6, caballo C4 también es una línea interesante para la blanca. Y bueno, aquí estamos en un momento donde estoy buscando el desarrollo. Tengo dudas de si E3 es la mejor casilla para el alfil. Para mí era importante controlar la casilla C5, pero seguramente las ideas con caballo G4, especialmente ahora que me enroco largo, seguramente tenía que haber jugado alfil E2 o F3 o alguna jugada para evitar los caballos G4, porque ahora mi rival podría, y de hecho debería, jugar caballo G4, ya que mi alfil no se puede ir a ninguna casilla donde mantenga defendido el peón de F2. Bueno, podría ir a C5, pero sería cambiado. Finalmente, caballo D5 no es tan fuerte, eso me permite instalarme en la importante casilla C5, la casilla que hay justo delante de un peón aislado del rival es una casilla siempre fuerte para nosotros, de manera que su ocupación es temática. La pieza que se instala en esa casilla, al no haber peones rivales en las columnas adyacentes, es una casilla de la que no te pueden expulsar, los peones enemigos no pueden expulsarte, por ejemplo en esta posición de la casilla C5. Mi rival da un jaque, evita el cambio de alfile, me retiro a B1 y la posición empieza a ser bastante cómoda para la blanca, ya que mi rival no puede enrocar corto, su rey está en el centro. Parece sencillo el plan de la blanca, desarrollar el alfil de F1, como voy a hacer a continuación, y traer la torre de H a E1, ya que seguramente para las negras es muy difícil defender el peón de E5. Y ahora viene un importante tema de la clavada. El peón de E5 está clavado porque hay un alfil detrás, está clavado por mi torre de E1. Y tácticamente realizo esta doble clavada, ya que el alfil de D4 también clava al peón. El negro no puede jugar E4 porque yo capturaría al alfil de G7. Y vemos esa doble clavada del alfil de D4 y de la torre de E1. Una doble clavada, no sé si alguna vez lo había hecho este tema. Si captura en E5, por supuesto, yo voy a capturar el peón, perdón, el alfil de E6 y la posición de las negras sería bastante mala. No hay buenas soluciones para las negras que ya van a pasar a una posición bastante inferior, porque el peón de E5 va a caer. No parece posible defenderlo. Se decide a jugar R y F7, pero ahí está la ganancia del peón. Se produce el cambio de alfiles de casillas negras y las blancas lo tienen todo bien emplazado. El negro podría intentar alguna jugada tipo caballo C3-Hack para luego tomar en C4, pero simplemente es un cambio de una pieza por otra. No me preocupaba. De hecho, las posiciones donde yo quede con caballo contra el fil van a ser buenas para mí. Y no olvidemos que ya tengo un peón de más. O sea que, en realidad, casi todas las simplificaciones van a resultar favorables para las blancas. Las negras vienen con torre D8. Me pareció un buen momento primero para defender la torre de D1 y tener mi rey en C1, que antes con el jaque que me dio el alfil en H6 no era posible tenerlo en esa casilla, pero ahora estará más cerca del centro. Y ahí estoy con caballo C5. Mi idea, provocar nuevas simplificaciones con la presión N6. Estoy amenazando la captura N6 y el alfil se retira. Y esto significa que puedo realizar simplificaciones. Primero cambio una torre y aquí estaba pensando si merecía o no la pena cambiarlo todo. Porque puedo cambiar torres en E8, luego podría cambiar el alfil de C4 por el caballo de D5 y quedar en un final de caballo contra alfil con un peón de más. Y eso es lo que estoy pensando. Si merece la pena realizar esas simplificaciones masivas, finalmente decido que sí, que puedo hacerlo, realizando ahora también el importante avance F4, que no permite a las negras, que tienen mejor rey en el final en este momento, su rey está más activo, pero con mi última jugada no permito a ese rey que progrese, que se pueda activar. Y yo ya estoy listo para acercar mi rey por las casillas negras. Vamos a ver cómo yo intento todo el rato jugar por las casillas negras para estar lejos siempre de la influencia de su alfil, lo cual también es una idea importante en este tipo de finales. Mi rey ha venido a defender el peón de F4. Tengo un peón de más, tengo un caballo fuerte, voy poniendo mis peones en casillas negras. Mi rival tiene que venir un poco a la desesperada. Con sus peones del flanco de rey, mejoro mi rey, intenta jugar en el flanco de rey, pero no hay nada que me inquiete, no tiene ninguna secuencia con la que pueda crear un peón pasado, así que voy a progresar también en el flanco de dama con mi peón de más. Ahí está todo bloqueado, prácticamente no se pueden mover las negras, que llevan su alfil a a8, con lo cual ha jugado b5 para que tampoco ya pueda mover ese alfil. Y después de rey g6, la verdad es que seguramente a4, a5 y b6 era el mejor camino. Mejor incluso que rey e5 que le permito sacrificar este peón y que su alfil vuelva a la vida. Por supuesto, esto es un final perdido, totalmente perdido para las negras, pero quizá no era necesario dejarle mover el alfil, seguramente habría sido mejor avanzar mis peones del flanco de dama como estoy haciendo en este momento. El rey negro que intenta acercarse al parar el avance de mis peones, c3, lo pongo en casilla negra para que no pueda ser atacado. Él viene con su alfil a defender el peón, su rey también lo acerca mi peón pasado, rey d6, me imagino ahora que era la mejor jugada. Jugué caballo, vi el plan de venir con el caballo a d4 y ganar el de f5 tras defender mis peones del flanco de dama y bueno, finalmente usé ese plan, igual no era lo mejor técnicamente, pero va a caer el peón de f5 y la posición ya no se puede seguir defendiendo. Así que mi rival abandona el prometedor jugador de Castellón, Nicolás Bellón, que seguro que tiene un gran futuro por delante y la próxima vez seguro que me gana. Así que a estos jugadores jóvenes tengo que ganarles ahora, que dentro de poco no podré ganarles ni una partida.